Y es un honor para nosotros recibir en un mundo alucinante a Irina Raffles, autora de este libro que tengo en mis manos, Encuentros Cercanos, una colección de 13 cuentos de su autoridad. ¿Cómo estás, Irina? Muy bien, muy contenta de estar aquí y agradecida por la oportunidad que me das con este nuevo libro de cuentos. Así mismo, queremos contar un poco de qué se trata Encuentros Cercanos, ese nombre que por sí ya es atrapante, y cómo surgió también la iniciativa de escribir este nuevo libro de cuentos tuyos. Bueno, surgió en muy poco tiempo, en un momento que estaba atrapada en el trabajo y tenía deseos de escribir. Digo, algo me está faltando en la vida. Y surgieron los cuentos como un tirón en muy poco tiempo. Son cuentos breves, muy emocionales, aunque tocan temas autobiográficos, temas fantásticos, sobrenaturales, hay historias místicas también, un poquito de todo. Pero tienen un elemento en común, como dice el título del libro, Encuentros Cercanos. Son encuentros cercanos con un momento asombroso o maravilloso de la vida, en que las personas, al vivir una experiencia o al conocer a una persona en particular, hacen un giro de perspectiva. Es decir, puede incidir en su manera de ver la vida. Entonces, eso es lo que tienen estas historias en común. Son encuentros cercanos, ciertos momentos de algo que sucede, pero que no queda para siempre. Es un breve momento. Es como cuando a uno le tocan con una varita mágica, y es ese momento, y luego las cosas vuelven al orden natural. Bueno, de eso se trata este libro. Exacto. Ese encuentro puede ser con una persona, con una entidad, con algún momento, con un libro. Exactamente. Puede ser con un libro, que es uno de los cuentos autobiográficos. En el caso de Resucitándome, que es uno de los cuentos, lo fabuloso aquí es un libro de las mil y una noches, gigante, especial, muy hermoso, en manos de una niña chica. O sea, qué significó tener ese libro en su vida, y qué significó no tenerlo más. Eso se cuenta allí. Después hay fantasmas, hay monstruos, que son entidades que tomaron corporeidad por el tema del dolor, la angustia, la nostalgia. También hay ciencia ficción, así que disparo para todos lados. Exacto. El caso de los monstruos, creo que es el primer cuento que habla justamente que el título de por sí ya es Cuando un monstruo nos visita. ¿De qué se trata este cuento? Bueno, es un cuento, para mí, bueno, todos son especiales, pero es especial este cuento porque el día del lanzamiento se hizo la interpretación de actores tremendos. Es Silvio Rodas y Luz Aldíbar, y fue el momento mágico de la presentación del libro que quedé encantada porque le vi tomar forma a mi monstruo. Y dije, ¡guau! Exacto. Y bueno, y me encantó, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de un día como cualquiera, de pronto un personaje narrativo cuenta que a veces uno puede encontrarse con monstruos que salen de diversos lugares, son famosos los monstruos que salen debajo de la cama, de hecho que tenemos películas con el tema, pero este se trata de un monstruo que salió de una canilla, una canilla mal cerrada que goteaba. Un día sale un monstruo, se pone de pie y tiene muy mal genio, muy mal carácter, problemas de gastritis, terrible cómo la pasa, pero viene convocado por una nostalgia, viene a pedir su liberación. Entonces, tiene momentos cómicos, momentos que nos hacen pensar, hay mucha acción en medio de esto, cómo hace la protagonista para librarse de ese monstruo que la incomoda. Exacto. Y también se habla de historias emotivas, hablaste de historias que son parte de tu vida, historias también que tienen estos personajes que pasan por estas emociones. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo? Sí. ¿Un ejemplo, por ejemplo? Sí. Y, uff, Resucitándome, que es una historia, una de las historias autobiográficas, que justo te mencioné el tema del libro, muy emotiva, o sea, cuando uno, uno pone emoción en todo, en las historias de ficción, claro que pone sus emociones, pero cuando uno empieza a tomar momentos de la vida real, que es algo que hago por primera vez, no suelo creer acontecimientos de mi vida, me animé, salí del clóset para hablar de episodios de mi vida, por supuesto que las emociones están a flor de piel. y el tema del libro, que fue un libro que me regalaron unos abuelitos, y que era la alegría de mi vida en el tiempo que lo tenía, un libro de tapas duras, enorme, gigantesco, libros que ya no se hacen más. Y yo amaba ese libro y un buen día llegó de la escuela con las calificaciones, tenía baja educación moral. Mi abuelo piensa que era mala conducta y agarra el libro y lo rompe, lo quema, lo destroza, y yo ahí, que me faltaba el aire. Después el abuelo se entera, porque le dice a mi abuela, no, Carlos, no, es que se portaba mal, ahí estudian a los héroes. Fue un malentendido y eso me dolió muchísimo. Y cuando un monstruo nos visita, bueno, hay varios momentos donde el personaje está en Uruguay y son momentos de mucha nostalgia, de tristeza, de qué hacer con toda esa tristeza que a veces se junta, que a veces puede hacernos daño si no intentamos de alguna manera exorcizarla, sacarla hacia afuera, puede hacernos daño hasta transformarse en un monstruo. Y después, cómo sacarse ese monstruo que convive en medio de uno, ¿no? Y ahí hay muchas emociones porque a través de lo metafórico se está contando una historia emotiva de la realidad. Hay un cuento que me llama mucho la atención por su título que es Probando a Dios. ¿De qué trata de probando a Dios? Y bueno, sucede que hay un personaje que está en el bar de Lula, así se llama el lugar, y un día unos amigos vienen y le presentan al personaje, mirá, te presento a Dios, vos que decías que no existía, mirá, acá está. Y bueno, se encuentran un grupo de amigos, entre ellos hay una tea a la que le presentan a Dios, y oye, todo un guau, ¿qué está pasando aquí? Y Dios es muy humano, es una persona sencilla, muy dulce, que ama a la paz, y en algún momento la juzgan a la mujer, fijate vos que no creías en él, mirá, acá está y la mujer se muere de vergüenza, se pone roja delante de Dios, y Dios que le dice todo bien, no pasa nada. Bueno, a ver, me contaron algunas personas que, me contó un alumno profesor de catequesis, que lo va a leer con sus alumnos, está genial, porque a pesar de que envuelve todo un ambiente de comedia, digamos, hay una reflexión final, muy poderosa, muy espiritual, así que todos pueden quedarse contentos, cada uno con su parte. Cada uno con su interpretación. Y en cuanto a esto que hablabas, justamente, de la teatralidad que puede llegar a tener cada uno de estos cuentos, ¿tienen mucho diálogo, tienen mucho ese potencial para el teatro? Sí, justamente, lo que tienen de particular estos cuentos, en que muchos de ellos mayormente son diálogos, diálogos cortos, rápidos, emocionales, como se suelen dar los diálogos reales y emocionales en la realidad, ¿sí? Uno no es que se pone a hacer un discurso a lo Shakespeare cuando habla, como a veces aparecen en los cuentos, sino que cada palabra que se dice tiene un significado, tiene una contraparte, tiene una respuesta, y la mayoría de los cuentos son así. Por ejemplo, el último, que es Feria Mística, puede ser que tenga un poco más de narrativa, pero los otros son puramente diálogos, o sea que son ágiles y son muy rápidos de leer. Hay uno que también llama mucho la atención por su título, es Conversación Fuera de Tiempo. Sí, Conversación Fuera de Tiempo. Se trata de un hombre mayor que está viudo y que, como les pasa a algunos hombres, hablan poco y ahí se meten en cada problema por no hablar. Bueno, entonces va a visitar a la tumba a su esposa, que hace muchos años falleció, y es la primera vez que se le ocurre hablarle. La primera vez en como 10 años que la va a ver, nunca le dijo nada, una vuelta se le ocurre, hola, qué tal, te extraño, Margarita, eh, viniste a verme. Le saluda, le responde, y se queda impactadísimo. Y cómo, este, me hablas por primera vez. Y ella le dice, y bueno, pero que nunca antes me habías hablado. Y ahí está el tema muy importante de la compañía y de la importancia del diálogo entre las personas. Y el último, justamente me decía Feria Mística. ¿De qué se trata Feria Mística? Bueno, Feria Mística es una apuesta a un viaje espiritual, es un premio que se gana una mujer por ser solidaria en la calle con un hombre un día de lluvia, por ofrecerle el paraguas a una persona desconocida. Y en pago a esa generosidad, este hombre quiere hacerle un regalo y le da un boleto para participar en una Feria Mística, que es de muy difícil acceso. Y en esa Feria Mística, en la parte final se pide al personaje dar una palabra. Una palabra que tiene que ver con la autoconciencia, el crecimiento interior. Y la palabra no está dicha. No está dicha porque para cada persona, según su viaje interior o viaje de autoconciencia, puede ser algo diferente. Entonces, es una invitación para los lectores a que cada uno piense cuál puede ser su propia palabra. Muchísimas gracias, Irina. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por comenzar un poco acerca de Encuentros Cercanos. Un placer para mí. Muchas gracias. Era Irina Raffles, autora de Encuentros Cercanos, 13 cuentos que están en este libro, que está recomendadísimo para la teleaudiencia de Un Mundo Alucinante. ¡Gracias! ¡Gracias!